Mañana en el Molinón, Sporting Oviedo, el derbi asturiano por todo lo alto, un derbi además con claro sabor porque tanto el Sporting como el Oviedo están haciendo una muy buena temporada, cada uno en su objetivo, pero una muy buena temporada y a buen seguro eso se va a traducir mañana en una fenomenal entrada en el Municipal Gijones. Tenemos cubiertos todos los puntos informativos en Asturias, con el Sporting de Gijón Daniel Rodríguez, con el Real Oviedo Carlos Novoa. Don Daniel Gijón, muy buenas noches. Hola Ángel, buenas noches. Y en Oviedo, todavía supongo yo la capital del Principado. Don Carlos, muy buenas noches. Y por mucho tiempo, buenas noches Ángel. Y por mucho tiempo. Nos vamos a conocer cómo están las cosas en los dos equipos y en el ambiente. Daniel, lo primero, en ambiente supongo en Gijón por todo lo alto, ¿no? En toda Asturias. Hombre, se espera que haya una entrada de auténtica gala en el Molinón. Se ha puesto por primera vez todo el papel a la venta, en torno a los 70 millones de pesetas en entrada. Se han vendido también en varias localidades asturianas y se espera precisamente eso, que haya un ambiente total y absoluto. Un ambiente que te puedo comentar, Ángel, que llega más allá, más allá de los meros aficionados. De hecho, el jugador Abelardo, que como sabes es realista del servicio militar, nos comentaba que, bueno, hasta en el propio cuartel hay bromas en torno al derbi, ya que los soldados son del Sporting, según su opinión, y los mandos pues tiran por el Oviedo. Y comentaba, irónicamente, no vaya a ser que les metamos una goleada al Oviedo y haya un arresto a ocho días que me quedan de cumplir el servicio militar. O sea, que el ambiente por todo alto, incluso, te apuntaría que el tiempo está colaborando, porque se habla de tormentas por toda España, por todo el norte de España, y aquí, concretamente en Asturias, y más concretamente en Gijón, llevamos como tres días de auténtico sol. Porque Asturias también es diferente. ¿Y los aficionados obviedistas, don Carlos Novoa, van a estar o no van a estar en el Molinón? Pues yo creo que sí. En principio hay mil ultras, concretamente, que se van a marchar a partir de las tres de la tarde de la estación de la Renfe en Oviedo, acompañados por un dispositivo policial importante, van a llegar a la estación de la Renfe de Gijón y van a ser conducidos por el método de la Burbuja hacia el Estadio del Molinón. Esperemos que no pase absolutamente nada. Serán unos mil ultras, aproximadamente, los que se van a desplazar a la ciudad gijonesa. ¿Cómo es, Carlos, lo de la Burbuja? Bueno, pues el método de la Burbuja es, bueno, pues un cordón policial que prácticamente los va llevando, conduciendo por las calles de Gijón, arropados en lo que es una burbuja policial. Sí. Esto es lo que a mí me indigna y prácticamente no hay sábado que no tengamos que comentarlo. Es decir, los más radicales, los más gamberros y los más bestias tienen que ir protegidos por la policía. Y el señor de a pie, que va tranquilamente a ver el partido de fútbol, a ver el espectáculo, a pagar religiosamente, etcétera, etcétera, tiene que ir. No puede ir por la calle por donde van los ultras porque está cortada. Atasco, etcétera, etcétera. Me parece indignante y la verdad es que es absolutamente penoso. De todas formas, Ángel, eso es lo mejor y yo creo que la policía lo viene haciendo en los últimos años y es lo que mejores resultados da para asegurar la seguridad en un derbi de estas características. Es lo que se suele hacer en este país. Como hay menos delincuentes que buenas personas, lo que se hace es proteger al delincuente y no proteger a la buena persona. Es una auténtica pena. Bueno, pues así está el ambiente por lo que respecta a las dos aficiones. Y en el equipo, don Daniel Rodríguez, ¿cómo está Mariano García Ramón y los suyos? ¿Concentrados de entrada esta noche, no? Sí, sí, ellos están en la escuela de fútbol de mareo. Hay que comentar que García Ramón manifestaba que es conocedor de que, bueno, mucho de lo bueno que se ha hecho hasta ahora puede quedar en el entredicho de producirse una derrota frente al eterno rival. Pero, bueno, este es el auténtico tributo que uno u otro deberán de pagar. Y, bueno, como apuntaba el entrenador, por lo menos pase lo que pase, el Oviedo seguirá por detrás del Sporting. Era lo único que ha comentado. Unas palabras que vienen manifestando ya reiteradamente, de un tiempo a esta parte, el técnico Radomir Antic, que, bueno, ya ha desatado la hilaridad de los Sportingistas con sus reiteradas manifestaciones de que si el Oviedo va a ser el equipo de Asturias, que su objetivo está en clasificarse por delante del Sporting, y no se entiende muy bien, diríamos, esa fijación del técnico obetense, porque imaginémonos que el Sporting quedara por la cola en los puestos de descenso y poco consuelo sería quedar por encima del Sporting, cuando a lo mejor iba también a segunda, ¿no? Pero se comenta precisamente ese tema, que el entrenador obetense parece que es una auténtica fijación por su parte en quedar clasificado por delante del Sporting, mientras que García Ramón ha comentado que no le importaría quedar por detrás del Oviedo, pero siempre y cuando consiguieran un buen puesto, una clasificación buena, un buen puesto, por ejemplo, para la UEFA. Es la diferencia que hay entre ser medio listo y medio tonto. Pues, don Mariano García Ramón, ¿tiene dudas para el once inicial o no? No, no, ¿qué va? Bueno, nos las manifestó a nosotros el pasado miércoles en una cena, nos examinaba de alguna forma a todos los que realizamos la información del Sporting en torno a poder conocer más o menos el once que iba a preparar. Ya nos había anticipado que iba a haber cambios, pero bueno, han sido bastantes. Van a entrar de refresco Arturo, lógicamente, porque Sierra, como sabes, tiene un partido de sanción, pero en la media entrará Saric por Castaño y en la delantera Escaich. Son los tres hombres que entran nuevos con respecto a la alineación del pasado domingo, que va a ser mañana la siguiente. Emilio en la portería, en defensa Arturo Muñiz, Abelardo Pablo, en la media Miner, Saric, Oscar, Sabó, y en la delantera Juan L y Escaich. La formación inicial del Sporting de Gijón. ¿Y el que no es medio listo, qué dice, señor Novoa? Bueno, la verdad es que hay que diferenciar lo que es el dominante del resto de la afición del reloj y del resto del equipo. Es decir, que una cosa es el técnico del conjunto azul, que es una persona que habitualmente realiza manifestaciones fuera de tono y que evidentemente no gusta en una gran parte de la parroquia de la capital del Principado, el conjunto de la capital, porque es evidente que no se puede comentar al final de la primera vuelta que el Real Oviedo va a realizar un final de liga memorable o puede tener un final de liga memorable o que el Sporting de Gijón en el primer partido de liga había tapado sus carencias técnicas deportivas en el trofeo Principado, etcétera, etcétera, cuando después le mete 0-1 en el marcado. Repito que una cosa es Radomir Antic, una cosa es el técnico serbio y otra cosa muy distinta a la afición. Hay que significar que la única duda que puede tener el conjunto del entrenador del Real Oviedo es si va a marcar definitivamente a Juan L. con un hombre, en este caso podría ser Andrés, la alineación estaría compuesta por Vitti en la puerta con Cristóbal Yerkan Rivas, Carreras o Andrés, en el caso de que se decida marcar directamente a Juan L., Berto, Armando, Yocanovic, Suárez en el centro del campo y Maqueda y Yankovic en la punta de ataque. Y hay que significar que lo del equipo de Asturias es algo que se viene significando y diciendo y comentando desde hace mucho tiempo en todo el Principado. Creo que el equipo de Asturias se juega año a año en la competición entre Sporting y Oviedo. Gracias por ver el site. Gracias. Gracias.